En la discusión sobre la crisis del sistema de salud en Colombia se ha pasado de encontrar los culpables a definir quién tendrá el poder y la plata en la salud en el país. Dos pacientes con igual diagnóstico entraron a una clínica famosa de esta ciudad y si el paciente tenía plata con el infarto pasaba de uno al procedimiento, si no tenía plata a un pabellón aspirina y vigilancia. Ahora puede pasar lo mismo, tiene el carnet pero no tiene acceso, todos los pacientes del Chocó están carnetizados, no podemos generalizar. La gran dificultad será encontrar el papel articulador entre públicos y privados en la salud en Colombia, de eso hablaremos en contraparte este lunes 9 de la noche.